Música Cuéntanos un poco, José, ¿cómo empieza esta movida? ¿Cómo se te ocurre esto de catas con arte y cómo montas una cosa que es una idea brillante pero que tú no tienes un restaurante, por decirlo de alguna manera? Es decir, que no es un tipo dueño de un hotel, de un restaurante que piensa como se dice ahora poner en valor. Esto me pasó hace unos meses una cosa muy graciosa porque alguien que no lo comprendía me cogió por la calle, una amiga como nuestra me dijo muchacho, ¿tú que has montado un bar? Entonces, la pregunta te la agradezco porque, claro, lo que hacemos en Catas con arte es fruto de lo que llevamos dentro yo y Manolo de la Rosa que empezamos hace seis años y no es otra cosa, Fernando, que intentar hacer pensar y promover cultura a través del vino y la gastronomía. Es decir, que es un ejercicio de la cultura que procede del conocimiento, es decir, nosotros decimos, bueno, nacimos en la universidad un grupo de amigos y tenemos un compañero de la facultad que es Paco Vázquez, que es el Catedrático de Filosofía. Nosotros decimos que los filósofos no sirven para nada, pero llevan tres mil años cambiando el mundo con sus ideas y con sus conceptos. Digo, bueno, pues algo tenemos que hacer para que esto que estamos haciendo nosotros habitualmente, que es reunirnos amigos en torno a una idea, a una tertulia como la que tú estamos haciendo yo, en una mesa, algo muy burgués también, en una mesa, compartiendo amigos y pensando y escuchando música, esto tenemos que compartirlo con más gente y además tenemos que hacerlo con el conocimiento que reside en la universidad. Entonces, Cata con Arte nace así, nace así hace cinco o seis años, planteamos la idea a Pepe Ruiz Navarro en la Cátedra de Emprendedores, no teníamos muy claro lo que hacer si sabíamos que queríamos hacer algo relacionando cultura, conocimiento, vinos y gastronomía. Y Pepe Ruiz Navarro y los compañeros de la Cátedra nos dieron una orientación muy buena y firmamos un contrato de transferencia con el grupo de investigación de filosofía que lidera Paco Vázquez y lo que hacemos es plantear elementos de debate, conceptuales, ideas, intentar hacer pensar en un formato que recuperamos lo que en la Grecia clásica se decía era el simposio, el banquete griego, el simposio griego, que los griegos creían que para transmitir mejor las ideas había que hacerlo comiendo y bebiendo en una mesa. Entonces, esto mismo lo llevamos a cabo como con tres alianzas fundamentales con la industria del vino en establecimientos de la ciudad que muy pronto descubrimos que eran los hoteles porque, claro, no podíamos hacerlo en los restaurantes. Los restaurantes, los vienes y los sábados están llenos, no necesitan hacer catas, pero los hoteles son emplazamientos magníficos porque los vienes y los sábados los huéspedes van a la ciudad a buscar las tapas, pero ellos mantienen un buen servicio, muy profesional, y nosotros lo que hacemos es, el proceso creativo está basado en inventar una idea provocadora, pervertida, y que haga pensar encontrar a un científico en la universidad que sepa de esa idea que la plantee como elemento de debate junto con la cata de un vino, con el maridaje que lo plantea el hotel y con la incorporación de otros elementos que son fundamentalmente la música en directo y una performance teatral. Claro, la mezcla de teatro, música, gastronomía, vinos y conocimiento junto en una estructura, en una escaleta, y con la puesta en escena durante tres horas, es una fórmula que no hemos inventado nada, que ya digo, recuperamos del simposio griego de forma contemporánea, y esto, unido a la habitual manera pervertida que tenemos de ver las cosas, pues surge la tematización de cenas maridadas, porque es una cena en todas reglas, y compartidas con mucha gente. La sorpresa no la llevamos con la primera, que hicimos la primera y descubrimos el reporte, rápidamente el retorno de la gente, claro, porque la gente quiere venir a compartir, a partir de ahí, llevamos ya cinco años, con cinco mil personas que han venido a las catas, con más de cuarenta y cinco profesores y científicos de la Universidad de Cádiz, de la de Sevilla, porque fuimos a la Universidad de Sevilla hace tres años, y la fantástica del reporte, y la Complutense de Madrid, en el barrio de las Letras, en los hoteles del barrio de las Letras. Y bueno, la respuesta de la gente es maravillosa, y nuestro intento, fundamentalmente, es pasárnoslo bien, compartir conocimiento de una manera divertida, y hacer pensar, divulgando conocimiento. Todo esto está mezclado, hábilmente mezclado, para nosotros disfrutarlo, y compartirlo, que es lo que se trata. Claro, el transcurrir de estos años, y de las equivocaciones cometidas, también nos ha hecho ir definiendo el servicio, y claro, empezamos con una cata semanas anteras, y la próxima cata, que es el sábado 17 de septiembre, se llama Provocación y burguesía, porque vamos a hablar de la depravación burguesa, y de los que juegan al cricket, en Vista Hermosa, y en Soto Grande, que son muy amigos tuyos. Entonces, lo que tratamos siempre, bueno, hemos hecho catas, por ejemplo, sobre la envidia, o por ejemplo, muy conceptuales, como por ejemplo, Mataramatahari, que hablamos de la conspiración, y los servicios de inteligencia, con un profesor de servicios de inteligencia, o tenemos una cata, que se llama, la noche de los vampiros, porque hay una vampiróloga, en la Universidad de Cádiz, especialista en la figura de Drácula, que dirige estes y doctorales, o por ejemplo, un especialista en monstruos marinos, o sea, hay una cantidad de científicos, y de profesores muy interesantes, en la oferta pública universitaria, andaluza, que es, bueno, y hábilmente tematizados, para provocar un conflicto, un dilema, y bueno, eso es lo que hacemos, con una obsesión permanente, Fernando, y ya me estoy pasando, que es, nosotros nos dimos cuenta, porque claro, nos gusta el vino, nos gusta la gastronomía, que en las catas habituales, lo que se hace habitualmente, es analizar un objeto, una copa de vino, los taninos, el planteamiento organoléptico, y químico, y eso es insoportable, para el común de los mortales, y nosotros nos dimos cuenta, que nos aburríamos mucho, en las catas de vino, si bien es importante, saber la naturaleza del vino, lo importante no es analizar el objeto, sino emocionar al sujeto, entonces, ¿qué tenemos que hacer, para emocionar a una persona? Ayudarle a hacer pensar, e introducir otros elementos, y eso es Cataconarte, un proyecto que va navegando, con la ilusión de compartir, de divertirnos mucho, y después el reporte de la gente, que viene, pues algo satisfactorio, porque es que es muy divertido, Fernando, y cada vez. que tú tienes una empresa, que tiene su sede en el Casino Gaditano, efectivamente, perdón, en el Centro de Empresas, el Casino Gaditano, y que alcanzáis un acuerdo, con un hotel, y en los salones de ese hotel, organizáis una cena, por simplificar un poco. Te corrijo, para que la simplificación, no sea a lo absurdo, no tenemos una empresa, sino que es una iniciativa cultural, que nace del conocimiento, y que llegamos a acuerdo, con hoteles, y con bodegas, y con profesores, y divulgamos conocimientos. ¿De acuerdo? Este es el planteamiento. Y con la intención de compartir, que tiene un precio público, evidentemente, va ridículo, porque son 30 euros por persona, que ayuda a sufragar los gastos ocasionados. Y además, siempre he trabajado en mi casa, que es la calle Virgili, pero el año pasado, se ofreció la posibilidad, de alquilar un pequeño oficina, en el Casino Gaditano, un centro que tú quieres tanto, en el patio de Nebroso no, sino en las oficinas de arriba. Y ahí la verdad es que compartimos la oficina, también en Sevilla, tenemos otro espacio chiquitito para compartir, y en Madrid cuando vamos, pues vamos a una oficina también, que es un coworking, simplemente por no trabajar en zapatillas. Entonces, cuando uno llega a Catas con Arte, es decir, yo dijiste que tienes ahora una cosa, ¿no? Entonces, tú llegas allí, la gente va a divertirse, obviamente, ¿no? Pero que lo que te encuentras es más o menos, es una cena, donde hay gente que habla, que cuenta que todas son, tienen un tema. Una temática, claro. O sea, que siempre más o menos, iba a decir controvertida, no sé si controvertida, pero original, y a veces paradójica, a veces son contrastes, a veces es algo así un poco llamativo, un poco arriesgado a veces, ¿no? Es decir, porque habéis tocado temas de sexo, o de cosas así que, o sea, que precisáis de gente desinhibida, y que una cierta apertura mental, ¿no? Que no vaya solamente a comer, o a beber, ¿no? Es más o menos... Es eso, es eso básicamente. Claro, el ir a comer y a beber no es, es ir a compartir una idea, o una reflexión compartida, hay una temática, viene un profesor especialista en esa temática, que ayuda a plantear el debate, y además hay música, y hay una performance teatral, y hay una gastronomía del hotel, y hay una bodega que viene a representar los intereses de sus vinos, y todo esto es compartir. O sea, que allí hay una cata como tal, que la bodega lleva... Sus vinos. Sus vinos, y la gente prueba ese tipo de vinos, Sí, prueba muchos vinos, o sea, de tres a cuatro vinos de una misma bodega, la bodega viene también a hacer negocios, y a exponer sus vinos, que es otra cosa importante, pero el profesor viene a compartir conocimiento, y a generar una reflexión, es una práctica social entre iguales, ¿no? A generar, y la gente está comiendo, de pronto paramos, hay una música, una vicio musical, de pronto paramos, y hay la reflexión del profesor, de pronto seguimos con el siguiente plato, después el enólogo explica su tercer vino, y todo esto de manera imbricada, en formato de colmena, pues, de principio a fin, y entran todos los elementos imbricados, no hay primero que da una conferenciante de una hora y cuarto, nadie ocupa, como en radio, más de diez minutos, son pequeñas intervenciones, ahora el enólogo, ahora el teatro, ahora la música, ahora este plato, ahora este vino, y todo perfectamente armonizado, y evidentemente las temas, las temáticas son, por las que viene seducida la gente, porque claro, las temáticas son, de lo más complejo, un tema son, por ejemplo, los enemigos, o por una temática, y hay un especialista en el enemigo, vino nuestro común amigo Ángel Núñez, que es fiscal, de la audiencia provincial, o por ejemplo, es verdad que hacemos cosas de sexo, de una manera frívola, sino de inteligente, y con una perspectiva intelectual, hicimos una cata en julio, que se llamaba el poder del falo, para hablar del simbolismo cultural del pene, ahí vino Paco Vázquez, pero claro, hay una cantidad de temas, varios pintos, más de 40 o 50 tipos de cata, diferentes temáticamente hablando, ¿cuántas me has dicho de tener distintas? Sí, ahora mismo tenemos 40, pero tenemos en, 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 en canteros, proyectados más, sí, 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 tenemos muchas temáticas, y las temáticas, son muy interesantes, Porque, claro, hay una cata sobre, por ejemplo, la locura femenina, muy interesante, que de un profesor de literatura inglesa, especialista en la locura femenina, o hay, o sea, la temática es compleja, diversa, provoca, por lo que la gente viene seducida, por esa temática, ¿no? Esto es, y que la gente tiene la oportunidad de intervenir, de hablar, de compartir, todo. O sea, que luego se abre como un debate, efectivamente, y la gente habla, habla, comparte, pregunta al profesor, también le pregunta sobre el vino cuando viene el etnólogo, o sea, una mezcla, está mal que yo lo diga, pero es innovadora, de, de vino, gastronomía, cultura y conocimiento, donde nosotros nos dimos cuenta que, que para, bueno, y además las bodegas están muy interesadas, es lo que estamos haciendo, todo hay que decirlo, o sea, nosotros empezamos con, a trabajar con las bodegas domésticas del Sherry, pero rápidamente, eh, bodegas a nivel nacional e internacional, trabajan con nosotros, trabajamos con French Net, con el grupo Torres, con Martín Codas, con grandes, importantes bodegas de Rivera del Duero, de, de La Rioja, eh, bodegas muy innovadoras como Casa Rojo, que tiene, o sea, que, bodegas de Marqués de Riscal, eh, que son la industria del vino del norte, que le interesa conquistar con formatos nuevos, el, la población del sur, o sea, que, eh, y en un formato diferente, porque la gente no viene a comer y a beber, ni a llenar su estómago, sino, a emocionarse, a compartir ideas, a reflexionar sobre una idea original, esto es lo divertido, ¿no? ¿Y la experiencia de llevarlo a Sevilla y a Madrid, cómo ha sido? Pues mira, a Sevilla fácil, porque la verdad que, mmm, fue, una casa natural, empezaron a venir sevillanos, a nuestras catas, y nos decían, oye, ¿por qué no lo hacéis allí? porque, entonces un día nos aventuramos hace tres años, convocamos allí, eh, llamé a mi amigo Fernando Pérez Monguió, y le, me echó un cable, y difundió, con Salomón Achuel un día, nos entrevistó, pum, y el reporte fue rápido, y ya, la misma dinámica que en Cádiz, y lo de Madrid surgió hace, ¿y en Sevilla la hacéis también periódicamente? Sí, 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 la misma que hacemos en Cádiz, la repetimos al día siguiente en Sevilla, la misma, en hoteles de Sevilla, fundamentalmente. ¿Y con qué periódico lo hacéis, José? Una, dos, unas dos o tres al mes, hacemos, eh, la marca son de dos a tres mensuales, ¿no? Y en Madrid, y en Madrid, en el año 2014, 2015, nos surgió la oportunidad, en una visita que hicimos a una feria, de una, una chica, una amiga nuestra, que quería plantarlo, bueno, vamos a llevarlo, venga, vamos a llevarlo, y lo llevamos un poco para demostrarnos también a nosotros mismos, si éramos capaces, de con el esfuerzo, de plantarnos allí, del reporte que tenía en la capital, ¿no? Y la respuesta fue magnífica, fue magnífica, a costa de nuestros tres, que los tres matas, eh, y entonces hemos aflojado un poquito en Madrid, porque también necesitamos, eh, disfrutar de la vida. Es que esto es un poco más madrileño que otra cosa. Es muy madrileño, y muy barcelonés, Y también, también, sí. O sea, requiere un público cosmopolita, sí, dispuesto a, claro, a, a, a sensaciones nuevas, a salir un fin de semana para algo diferente, no de quedar con los colegas, tomar un vermouth, sino para algo diferente, y eso requiere un ámbito cosmopolita, y ese público, yo creo que en Cádiz, más estrechito, ¿no? Pero... Y en Sevilla también, Madrid, Barcelona, como tú dices. Sí, nos decían en Madrid, se pone, lo verdaderamente sorprendente es que tengáis público en Cádiz, claro, y la verdad es que tenemos la suerte de que hagamos lo que hagamos. Pero es que es demasiado barato lo que tenéis vosotros, Claro, porque no hay en ningún... es demasiado barato porque uno sale a cenar, claro, uno sale a cenar, y te cuesta eso, y te cuesta eso, es decir, eso más, claro, y vosotros ofrecéis tantas cosas que es sorprendente el precio, ¿no? Porque, Fernando, desde el principio no hay un ánimo de lucro, no hay ánimo de... Este es un proceso que lo normal es en Madrid, tú lo pones a 80 euros, o a 100, y te va la gente, porque en Madrid la gente, como dice mi amigo Arcadí Espada, dice yo por menos de 50 euros no salgo a comer, efectivamente, me quedo en mi casa, claro, es que para comer un guiso lo como en mi casa, eso lo que dice Arcadí siempre, menos de 50 euros no me lleve a ningún sitio, ¿no? Pero yo digo que, y yo creo que en Cádiz, claro, vosotros habéis afinado con el precio, si no seguramente os hubierais estrellado, ¿no? Totalmente, claro, en Cádiz hay un precio, en Sevilla otro, y en Madrid son 55, claro, el mercado de cada ciudad responde a dinámicas diferentes, y hemos puesto un precio en cada ciudad, diferente, porque si no, no hubiéramos dado con el público, ahora tenemos una gran demanda, y ahora hagamos la cata que hagamos, que tenemos lista de espera, lista de espera, y la verdad es que, también, no queremos salirnos de ahí tampoco, porque es que, no hay un ánimo de, de convertir esto en algo, o sea, la intención es divertirnos, Fernando, es que no queremos otra cosa, es verdad que hay gente, ahora mismo estamos para poner en precio 40 euros, si queremos, pero en Cádiz, pero no hay necesidad, porque tampoco hay, hay un público, y hay una demanda, hemos hecho una demanda, hemos construido una marca, y un público de 4.000 personas, que funciona, metemos la convocatoria, la gente responde, y queremos mantener esta historia, queremos mantener... ¿Y lo de Madrid, cuántas veces la habéis hecho en Madrid? Pues la hemos hecho unas 5, 6 catas, ¿y eso ha funcionado bien? Muy bien, muy bien, a costa de nuestra salud, y de meterme en el albia, todos los viernes, y entonces... ¿Vais a seguir haciendo en Madrid? Ahí tenemos las cosas como son, tenemos un montón de... Tendréis que buscaros algún socio, un socio, exactamente, tenemos un montón de peticiones, hemos estado este verano reunidos con varios socios, posibles socios, con muchos, sobre todo porque los socios son televisivos, o sea que la industria de la televisión, está buscando nuevos formatos, relacionados con la gastronomía, que no sean Masterchef, para generar productos innovadores, porque tiene un gran poder de atracción, y entonces la verdad que hemos reunido como algunas productoras que le trabajan a televisiones nacionales, muy interesadas por el formato, que no significa que nosotros ya vamos a hacer Masterchef, pero que la gente en Madrid se está buscando productos televisivos competitivos, que tengan relación con la cultura, el vino, la gastronomía, y hay una búsqueda de estos formatos, y hemos estado reunidos con varios este verano, y la verdad es que hay mucho interés, lo que pasa es que yo no quiero renunciar a mi modo de vida tampoco, quiero hacer las cosas tranquilas, la zona de confort, José se llama ahora, eso dicen los finos, no quieres salirte de tu zona de confort, allá de Barcelona, Málaga, porque Málaga también estuvisteis pensando en ir, ¿fuisteis a Málaga? Sí, fuimos a Málaga porque nos llaman los directores de los hoteles, y las bodegas también nos dicen, oye, que los que acabamos de hacer en Cádiz Sevilla, por favor, vamos a hacerla en Málaga, y es cuestión de tiempo y de organización, pero tenemos un montón de peticiones de gente de Málaga, haciéndolas, se leen una oportunidad del Museo Picasso, que tiene una parte preciosa de restauración, y también de hoteles importantes del centro de Málaga, Málaga es un revulsivo cultural, con la aparición de museos importantes de Málaga, es ideal para nosotros, y tenemos muchas peticiones, nos sacó Pedro, Pedro y Torfinosa del país también, y muchísimas llamadas, todas de Málaga, todas de Málaga, en Málaga hay una efervescencia cultural, y en Barcelona, que tú citabas a Barcelona, ¿es porque tenéis en la cabeza ir a Barcelona? Sí, 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 es que Barcelona, aparte es una ciudad muy dada a este tipo de experiencias, y de ideas, Más que Madrid incluso, Más que Madrid, mucho más, Madrid es una tierra de Madrid, Barcelona es casi la capital gastronómica de España, y las vanguardias, y las vanguardias, el pensamiento creativo, todo lo divergente, nace en Barcelona, y hay una tendencia natural a consumir estas cosas, allí, allí lo que pasa es que tenemos a industrias del vino, del Penedés y de la Empordá, con las que trabajamos habitualmente, pidiéndonos que le hagamos allí, pidiéndonos que le hagamos allí, lo mismo que hacemos aquí, y bueno, ya te digo, es una cuestión de tranquilidad, irte allí 15 días, sí, claro, y sobre todo buscar un socio, plantear una idea, se nos ha ofrecido la oportunidad también de franquiciar la idea, cosa que desnaturalizaría un poquito el proceso creativo, y lo artesano, y lo cariñoso que le damos también, en fin, tampoco sabemos a dónde lo queremos llevar, pero siempre nos hacemos preguntas de qué va a pasar con nosotros dentro de 10 años. Que esto es una cosa que no, la reflexión de esta, para nosotros es importante, porque a mí lo que queremos es compartir y pasarlo bien, y claro, yo en mi actividad empresarial, el pasado, lo que hago es, a una actividad cultural, ponerle rigor empresarial y mis conocimientos en ese ámbito, entonces, eso me ha ayudado, el método me ha ayudado a que esto funcione bien, a que funcione bien, y no quitarnos nunca de la cabeza que la gente viene a pasárselo bien, que nosotros estamos haciendo un producto cultural, y por tanto tiene que ser muy artesano, y que hay que darle dignidad al conocimiento, es decir, a los profesores que vienen, y que es fundamental que todo esté armonizado bien, y sobre todo ser provocadores, en el planteamiento, algo parecido a lo que tú haces, pero a ti te gusta también eso, es que se me pegó de ti, no, no, déjate de cuen, tú tienes esa naturaleza un poco, inquieta, cuando ve una cosa blanca, y tú dices, uf, vamos a darle una vuelta, todo el mundo lo ve blanco, vamos a verlo de otro color, lo has tenido siempre, eso es mi padre, es la naturaleza de mi padre, mi padre, iba de naturaleza, yo no soy futbolero, pero él iba en contra del Madrid, una cuestión, de que como todo el mundo, entonces, siempre ver ese punto, ahora que estamos viendo mucho a Buñuel, el punto surrealista, de ver un ángulo diferente al que todo el mundo es, porque por ahí está el camino, el pensamiento crítico, y si lo tengo, lo tengo dentro mamado, y además es que me sale, y esta de Catas con Arte, no es tu primera experiencia empresarial, no José, no, tú tenías una cosa de archivos, sí, sí, eso como fue aquello, y como, muy bien, porque yo soy historiador, y entonces hice, mi formación es de archivero, de documentalista, y empecé, mis prácticas en empresa, primero hice una primera práctica en empresa, en Astilleros, en el Archivo de Astilleros, después, en la zona franca de Cádiz, en el consorcio, y en los años 90, creamos una iniciativa, que es Servicios Documentarios, yo entré de becario, en el año 95, y de becario, cuando era delegado, Daniel Vázquez, y después también conocí a Rodríguez de Castro, y planteamos una, yo entré de becario, para archivar los papeles, para guardar y catalogar la documentación, como historiador, pero cuando terminé mi práctica en empresa, estoy hablando del año 96, nos plantearon, bueno, en la zona franca, no contratamos archiveros, ustedes lo hemos contratado como becario, para que nos ordenen los papeles, pero si usted, con sus conocimientos, es capaz de plantear una unidad de servicio, que dé servicios a otras, a las empresas que hay en el recinto, planteé la, entonces se me ocurrió la idea, una idea que ya lleva funcionando en Barcelona, en el año 95, que es la de crear un servicio de gestión, y custodia y digitalización, de archivos, de papeles, de documentos, y ahí plantó, empezó la iniciativa, y la verdad es que, hoy es solo servicios documentales, de aquí en la zona franca, que llevan ya, tú creaste la empresa, pero luego te desligaste de ella, sí, porque llegó, en el año 99, llegó una multinacional del sector, que yo no sabía ni que existía, y me contrató como directivo, en Madrid, Iron Mountain, que es la primera compañía del mundo, norteamericana, que se dedica a la gestión, y custodia de archivos, y me contrató como directivo, en España, entonces, ahí estuve unos cuantos años, como directivo, o sea que tú montas la empresa, y la empresa se la vendes a esa, así, efectivamente, la empresa sigue existiendo, Sí, 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 la empresa, la zona franca, sigue su trayectoria, a mí me contrata, Iron Mountain, estuve durante varios años, como directivo en Iron Mountain, y en Iron Mountain, yo cogí, y planté, bueno, terminé mi trabajo, y ya creé mi propia empresa de archivos, o sea que, he tenido todas las trayectorias, primero como becario, después como en la zona franca, después como directivo en Iron Mountain, y después creé mi propia empresa de archivos, Archivos Andalucía Social Limitada, que después vendí en el año 2008, o sea que he hecho de todo en el mundo de la documentación, de las empresas del sector de archivos, y he trabajado en toda España con el sector, y la verdad muy bien, y después empresario de mi propia empresa de archivos, durante mucho tiempo, con muchos clientes, con muchos trabajadores, y con mucha actividad, y en el año 2008, se me plantea la posibilidad, de vender la empresa a una empresa de Madrid, y vendimos la empresa a Madrid, y la verdad es que, es mi trayectoria empresarial, como historiador, que es un nombre de la cultura, de la historia, pues, metido en los negocios, que yo ya tenía el veneno, porque mi casa es una casa de armadores, de buques de pesca vascos, emigrados a Cádiz, y siempre he visto esa conducta, ¿no? Nos hace un pequeño receso, y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!